Pues bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a analizar la convocatoria de la Mannschaft para el próximo compromiso internacional. Esto es la pizarra de la Bundes. Pues ya está chicos, ya volvemos a tener otro parón FIFA. Y bueno, tan odiados por uno, tan queridos por otros, pero la cuestión es que ya tenemos la convocatoria que ha hecho Joachim Le, el seleccionador alemán, para estos próximos tres partidos que van a ver. Y si queréis, Héctor, Adri, analizamos uno por uno los jugadores que ha convocado. Me parece perfecto. Genial. Yo soy de los partidos, a mí no me gustan los parones FIFA, creo que interrumpen mucho las competiciones y que aumenta mucho el riesgo de lesión. Y depende de qué equipos y viniendo del mercado de verano que hemos tenido tan apretado, no sé si alguno de los equipos top de la Bundesliga va a odiar la Mannschaft. En cualquier caso, lo podéis dejar en comentarios si os gustan o no este tipo de parones. Y vamos ya a la portería, porque recordad que Marc-André Ter Stegen se sometió a una operación de rodilla y todavía no está recuperado. En el Barça está jugando neto, de hecho. Así que va a ir con Manuel Neuer, que vuelve, ya que se cayó de la anterior convocatoria, porque recién terminaba de jugar la Champions con el Bayern. Vuelve a ir Kevin Trapp y Bern Leno. Héctor, ¿qué te parece? ¿Valoración rápida de la portería? Portería lógica. Lógica. Se cae Bauman por entrar a Neuer. Yo creo que es lógico que Neuer va a ser el titular en los partidos de Nations League, eso está claro. Y luego Berleno y Trapp me parece bastante meritorio, sobre todo el tema Leno, que se marcó un partidazo el otro día en la Karabao Cup contra el Liverpool, sacando un montón de balones en ese partido de Arsenal, parando también en la tanda de penaltis definitiva. Y creo que Berleno está en un gran momento de forma y Kevin Trapp también ya es un fijo de las convocatorias de la selección alemana de Joachim Löf. Y me parece opción muy lógica, teniendo en cuenta que no está en este caso Marc-André Ter Stegen. A máximo nivel creo que tanto Neuer como Ter Stegen creo que no van a tener rival en la portería de la Mannschaft, creo que son los dos titulares indiscutibles. Veremos si al final Ter Stegen da ese salto de calidad y al final se impone a Manuel Neuer, pero en principio Neuer es el que tiene todos los números para ser titular. A ver Héctor, yo no sé cuál de esos nombres te llama más la atención de que haya entrado de aquí, de los defensas, porque en principio, por ejemplo, Sule, que es titular con el Bayern, es lógico que ya entrara, ya jugó en la pasada. Robin Koch también es un habitual, Klosterman, pero quizá, por ejemplo, Rüdiger, que ahora mismo es suplente en el Chelsea, pues sorprende que siga yendo con la selección. O Henrich, que acaba de llegar al Leipzig, pues también sorprende que ya sea internacional. Sí, yo te diría para mí el que más me sorprende seguramente sea Benjamin Henrichs. Al final Benjamin Henrichs es un jugador que acaba de llegar, tampoco ha tenido excesivos minutos en el Leipzig y creo que es un jugador que tal vez le pueda aportar un poquito algo diferente, porque al final es ese tipo de jugador que puede actuarte también como carrilero y le puede dar una ventaja para jugar con dos carrileros como podrían ser Robin Gosens de la Atalanta y también pues Benjamin Henrichs por derecha y le da una opción más a la mancha para tener más ventajas tácticas. También me sorprende la vuelta de Niklas Stark. Al final Niklas Stark es un jugador, obviamente, que ha estado un poquito mal en los últimos meses, en el último año tal vez, pero que en este inicio de temporada ha empezado bien con el Hertha. Es verdad que el otro día contra el Eintracht, pues tal vez no hicieran el mejor partido en conjunto, el Hertha-Berlín, pero allí con el pivote con Tussard, pues a mí, por ejemplo, me está gustando. La verdad, el otro día no jugaron bien, pero por norma general me está gustando y creo que también es buena noticia que un jugador como Niklas Stark, que prometía tanto, vuelva a entrar en la convocatoria de la mancha, la verdad. Pues sí, y si quieres, Adri, vamos con los mediocampistas delanteros, porque aquí en la selección alemana nos los ponen juntos, donde hay varios habituales, como pueden ser Kai Havertz, Goretzka, Nabry, Julian Dracler, Julian Brandt, está también Kimmich, evidentemente, Kroos, Walt Smith, Timo Werner, Swatsherdar, quizás sorprende un poco, Adri, la llegada de Amiri, del Bayern Leverkusen, y también la llegada de Mahmoud Dahoud, que es un jugador que no cuenta mucho con el Dortmund. Vamos a dejar un meme que dejamos aquí de cosas que no sabes cómo han llegado aquí. Está una cabra colgando de un cable, está un coche por encima de una pared, y después está Dahoud jugando en la selección absoluta, porque ya ha sido internacional con la sub-21. Nosotros no dijimos en el tuit que fuera malo, simplemente nos sorprende que un jugador que no es titular en su equipo, que no termina de contar con muchas oportunidades, pues se ha llamado para la selección, no, Adri, porque normalmente estos jugadores suelen ser titulares indiscutibles con sus equipos para ir con la selección, porque en principio van los que en mejor forma están. Sí, supongo que también Joaquin Loh está haciendo pruebas, también quiere ver cómo están los jugadores, y creo que Kimmich está por delante, o tiene muchos mediocampistas que están por delante antes de que pueda jugar a Dahoud. También sorprende Henry Chang, que ya lo pone directamente como defensa, porque de hecho ya es su demarcación y el recurso que utiliza ya de facto Luz en Fabre para cubrir esa plantilla tan corta que tiene el Borussia Dortmund con pocos centrales, y ya directamente lo ponen como defensa. Y es que arriba Joaquin Loh tiene para escoger lo que quiera, realmente, evidentemente, sí que hacemos la coña esta de Dahoud, pero es que arriba tiene jugadores como Brand, tiene jugadores experimentados como Toni Kroos, estamos viendo también a Newhouse, Swatzer, Dar, Valsmith, y arriba tiene a Timo Werner, Kei Havers también, que puede jugar de 9, yo creo que tiene muchas alternativas para la Mannschaft, que a lo mejor le puede plantar cara a Francia, ese ya es otro debate, pero de momento yo creo que tiene un balance bastante equitativo entre veteranía, la gente que ya lleva muchos años en la selección, y gente que llega nueva, pero que va pisando fuerte el acelerador. Así que yo creo que ese Max Mix, podríamos decir que puede ser muy beneficiario para el devenir de la selección alemana. Sí, yo, Ori, yo... ¿Qué le parece, Neuhaus? A mí Neuhaus, ya lo sabes, Neuhaus es un jugador absolutamente fetiche para mí, creo que cada vez está creciendo más con el Borussia Mönchengladbach, que en estos momentos, mira, cuando estoy grabando el vídeo, está jugando el Borussia Mönchengladbach y acaba de tener una Neuhaus increíble que se ha regateado a Hitsiwe, o sea, yo aquí, grabando vídeos en directo mientras vemos partidos, y acaba de tener una jugada de Neuhaus que ha roto la cintura de Hitsiwe, entonces, me la has tirado al pelo, un jugador que a mí, ya sabes, que me encanta, jugador súper técnico, que además está ganando muchos registros defensivos, y me gusta mucho, el caso de Ajut, obviamente, no es un jugador para nada malo, a mí me parece un buen jugador, sin duda, pero sorprende mucho que no teniendo prácticamente ningún minuto con el Borussia Dortmund, vaya con la Manchengladbach, cuando tal vez ha tenido minutos en los que sí que ha jugado un poco más, y por eso sorprende. También comentar la baja del Eloy Sané, que se perderá tres o cuatro semanas por lesión, entonces al final tampoco ha ido convocado, pero que va a ser un hombre absolutamente importante para esta selección, y también me gusta mucho, hay que decirlo, que es un poco así, siempre es un jugador un poco infravalorado, no desconocido, pero que no se le valora suficiente, como es Jonath Hoffman, que es un jugador que ya sabes que también me gusta mucho por lo que hace en el Borussia Dortmund, porque es un jugador tal vez más tapado, pero que todo lo que hace, lo hace bien, y me parece también una muy buena alternativa para la media punta, para, no sé si para ser titular, pero para tener minutos en algún partido, y para descongestionar un poquito el partido en tres cuartos, creo que es un jugador que lo puede hacer muy bien, porque siempre elige bien, y eso es algo difícil de tener en un equipo, entonces a mí Hoffman me gusta mucho, y bueno, obviamente Key Havertz, lo que decimos, un jugador que, ya sabes Uriol, ya sabes Adri, que para mí es mi jugador preferido, o sea que tampoco puedo decir mucho más de lo que ha dicho Adri, tiene un equipazo, pero sí que es verdad que estos jóvenes jugadores que vienen pisando fuerte, aún les queda un año para madurar un poco más, para llegar preparados a la Eurocopa, aunque es verdad que yo ahora mismo veo a Francia superior que a la Manchester, Adri. Recordemos, un momento, recordemos que se va a enfrentar a Alemania, a Turquía, se va a enfrentar también a Ucrania, y se va a enfrentar a Suiza, es decir, esta convocatoria, digamos, no es para unos duelos súper exigentes, porque a priori Alemania tiene mejor equipo que Turquía, Ucrania y Suiza, pero sí que va a ser una buena prueba, ¿no?, de un buen laboratorio de pruebas, porque además recordemos que en la Liga de Naciones Alemania no va demasiado bien, lleva ya dos empates, uno contra España, lo cual se podía esperar, porque al final España también es una de las grandes selecciones, pero otra contra Suiza, que esa ya sí que es más preocupante ese empate, entonces debe de ganar las dos opciones si quiere, pues, quedar primera de grupo en la Liga de Naciones, Adri. Yo creo que al final no, yo me extrañaría mucho que al final la selección alemana sufriera, pero yo creo que al final sí que va a quedar como líder. También se me hace raro no ver a Müller, ¿no?, porque, bueno, al final es leyenda de la selección alemana, y, bueno, estamos viendo esa transición que está haciendo Alemania de una gran selección en 2014 a poco a poco ir remontando con jugadores muy jóvenes, jugadores que tienen que explotar, y veremos cómo se entienden jugando juntos, porque leyendo todos estos jugadores, pues, realmente, pues, no sé, ya esperas que lo gane todo, pero luego otra cosa muy distinta es cómo puedan encajar en el campo si al final se entienden o no se entienden, pero al final es lo que el tópico del fútbol, ¿no?, que los buenos jugadores casi siempre se entienden, pero también hay algunas excepciones, y bendito problema es Joaquin Love para escoger un once, ¿eh?, para estos partidos, porque, madre mía, tiene para escoger, puede jugar por bandas, puede jugar más centrado, realmente me parece espectacular esta convocatoria. Yo, sinceramente, Uri, para acabar, yo quiero decir, porque es la sensación que tengo en los últimos partidos de Alemania, en las últimas convocatorias, y es una selección que me parece que está como poniendo las semillas de lo que vendrá en un futuro, y me recuerda mucho en este sentido, tal vez, a la Alemania pre-Eurocopa 2008, que es cuando empezó ya Alemania a volver a ser un poquito, es verdad que venía del Mundial del 2006 de quedar tercera, pero una selección muy joven, como era esa, y donde grandes talentos, como eran Svansteiger, como era, obviamente, Lukasz Podolski, Miroslav Klose, pues al final estaban empezando, y que realmente, pues creo que hay jugadores de estas características, más o menos, salvando distancias, pero un Joshua Kimmich empezando a ser un jugador importantísimo, un Kei Havertz cada vez creciendo más, Simo Werner, entonces, hay futuro, hay proyecto, y yo le tengo muy buena esperanza a esta Alemania, no sé si en la Eurocopa, pero en los próximos años estoy seguro que sí, sin dudas. Y Héctor, Héctor, falta por llegar también Yusuf Amukoko. Ojo, ojo, esa va a ser la guinda del pastel, va a ser la guinda. Veremos si está para la Eurocopa 2021, para el Mundial 2022, o si se va a esperar más su llegada, y sí, yo concuerdo con Adri, yo para mí, Mulher ha demostrado tener nivel, ¿no?, para volver a ser internacional, por un lado entiendo que él le diga, no, mira, yo hago una transición, no quiero volver, no quiero empezar de nuevo, un nuevo equipo, pero claro, es que Mulher ha estado en buen rendimiento, y también hay otros jugadores como Kroos, como Neuer, que ya estuvieron en el batacazo del Mundial de 2018, y siguen estando, ¿no?, merecidamente por su rendimiento, entonces, quizá el regreso de Thomas Mulher yo lo vería con buenos ojos. Pero bueno, siempre lo podéis dejar en comentarios, que se ha parecido esta convocatoria de la Mannschaft, y si creéis que falta alguien, si hay alguno que no debería estar, y sobre todo, Adri, también nos pueden seguir en redes sociales para ver más memes como el de la Junta. Pues podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram, arroba pizarrabundes, allí es donde vamos comentando todas las jornadas, los últimos movimientos de fichajes de esta recta final, que vienen vídeos muy interesantes sobre el tema de los fichajes, y nada más, lo más importante de todo, Héctor. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau.